aquí vamos, aquí, aquí suerte, suerte suerte no, no, no tú no le pongas mucha atención a esta piedra tú síguele, tú síguele déjame, me mueve y nos unen, nos unen y nos unen, tenemos lápidos no 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 oi ¡Huy! ¡Huy! ¡Dormir! 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 ¡Sí! ¡Dormir! ¡Dormir! ¡El perrito! ¡Dormir un perrito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!